Cuando trabajamos en Excel y más concretamente cuando hacemos usos de fórmulas y funciones, casi es seguro que pongamos referencias a celdas o conjunto de celdas, que no son propiamente la misma celda donde tenemos la fórmula. Las referencias son enlaces a un lugar, es decir, cuando en una fórmula escribimos, por ejemplo, igual suma, abrimos paréntesis, A1, dos puntos, B1, cerramos paréntesis, presionemos Enter. Nos estamos refiriendo a que sume el contenido de A1 y el contenido de B1. Muy bien, existen tres tipos de referencias. La primera de ellas es la referencia relativa, en donde las referencias de filas y columnas cambian si se copia la fórmula en otra celda, es decir, se adapta a su entorno porque las referencias las hace con respecto a la distancia entre la fórmula y las celdas que forman parte de la fórmula. Esta es la opción que ofrece Excel por defecto. Veamos el siguiente ejemplo. Si ahora copiamos la celda A2 en la celda B3, como la copiamos una columna hacia la derecha y en una fila hacia abajo, la fórmula cambiará por igual B2 más 5. Lo que variará es la referencia a la celda A1. Al copiarla una columna hacia la derecha se incrementa el nombre de la columna, es decir, en vez de A pondrá B, y al copiarla una fila hacia abajo en vez de fila 1 pondrá fila 2, resultando igual B2 más 5, manteniendo en la fórmula la suma de 5 al contenido de la celda superior. Noten que el valor 5 es un valor constante, por eso no cambia. Si quieren ver el comportamiento de la fórmula en una celda, presionen la tecla F2 en su teclado y verán la fórmula y su referencia. Observen. Sigamos copiando la fórmula hacia abajo. Ahora observen el comportamiento Ok, ahora veamos la segunda referencia, la cual es la referencia absoluta, en donde las referencias de filas y columnas no cambian si se copia la fórmula a otra celda. Las referencias a las celdas de la fórmula son fijas. Analicemos el siguiente ejemplo. Si ahora copiamos la celda A2 en la celda B3, aunque la copiemos una columna hacia la derecha y en la fila hacia abajo, la fórmula no cambiará, ya que delante de la columna y delante de la fila se encuentra un signo dólar. Y en la celda B3 pondrá igual signo dólar a signo dólar 1 más 5. Continuemos copiando la fórmula hacia abajo. Observen el comportamiento Muy bien. La tercera y última referencia es la referencia mixta, con la que podemos hacer una combinación de ambas referencias. Podemos hacer que las filas sean relativas y las columnas sean absolutas o viceversa. Pasemos al ejemplo. Si ahora copiamos la celda A2 en la celda B3, como hay un signo dólar delante de la columna, aunque se copie una columna más a la derecha, esta no variará, pero como no tiene el signo dólar delante de la fila, al copiarla una fila hacia abajo, la fila cambiará por 2 en vez de 1 y el resultado será igual signo dólar a 2 más 5. Copiemos la fórmula hacia abajo. Veamos su comportamiento. Ok. Ahora veamos el ejemplo a la inversa. Quitemos el signo dólar de la columna y coloquémoslo delante de la fila. Si ahora copiamos la celda A2 en la celda B3, como hay un signo dólar delante de la fila, aunque se copie una fila hacia abajo, esta no variará, pero como no tiene el signo dólar delante de la columna, al copiarla una columna más a la derecha, la columna cambiará por B en vez de A y el resultado será igual B signo dólar 1 más 5. Copiamos la fórmula más abajo. Vean su comportamiento. Muy bien. Hemos aplicado los tres tipos de referencias que existen en Excel para introducir una fórmula. Referencia relativa, referencia absoluta y referencia mixta, que es la combinación de ambas, relativa y absoluta.